CNN es el primer medio en usar Google Glass para periodismo ciudadano. Allá donde esté la innovación, también estará nuestra plataforma de periodismo ciudadano iReport para informar mejor al mundo de lo que ocurre y facilitar la participación de todos en este proceso. Con este avance, iReport se suma a la revolución de los wearables o la tecnología de vestir. Si eres parte del programa Glass Explorer, los exploradores de Glass, te animamos a probar esta nueva funcionalidad. Nunca se sabe cuándo a uno le toca vivir esta noticia y esta es una forma rápida y sencilla de compartir tus imágenes con CNN. ¡Gracias!